Con nuestros impuestos, nosotros bancamos esas pelotudeces. Es que ahí está la clave. Pero además, que además no las imponen. Y después, hay muchísimos jóvenes que piensan que a partir de eso están haciendo una gran revolución. A partir de eso, están generando equilibrio, armonía en una sociedad injusta. Porque el joven justiciero, el joven rebelde ante la sociedad impuesta... Es tan perverso que cierras por todos lados. Yo tengo una visión muy pragmática de lo que es esta porquería del lenguaje inclusivo. Le sirve a todos. Es perverso y le sirve a todos. Le sirve al gobernante que quiere poder y no quiere encargarse de una problemática real. Por ejemplo, che, te están matando a una mujer por día. Hay un montón de violencia doméstica. Hay machismo, hay misoginia, hay pibas asesinadas. Bueno, al tipo este que le conviene, agrandar el Estado, hacer un ministerio de género, un ministerio de la mujer. Decir que arreglamos todo con la letra E, en vez de decir, bueno, vamos a generar proyectos y laburo para terminar con los violadores, los asesinos, los criminales, los golpeadores. Es mucho más fácil. Culpemos al patriarcado, que es un ente intangible, imaginario, un satanás al que le echamos la culpa de todo, y no trabajamos nada. Y al mismo tiempo, a su militancia, le hace creer eso que decís vos. Ahora ustedes van a ser parte de una revolución maravillosa entonces. Una manga de oligofrénicos que no mueven el culo de la silla. Creen que están cómodos en su casa, en Twitter, en pantuflas, haciendo la revolución para salvar al mundo. Y lo cierto es que tenemos una mujer asesinada por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Y hay una complicidad de mi generación, una complicidad de una manga de imbéciles, que ya tenemos 35 perulos, que se sientan y ponen hashtag todes, hablame con le, el aborte, le gale, le barrigi y le pidi. Y bueno, entonces hay una complicidad entre el poderoso, que en lugar de atacar, como por ejemplo tu caso, yo te he visto a vos proponer la pena de muerte para pederastas, que es el más deleznable de los crímenes. Bueno, en lugar de decir, bueno, vamos a poner huevos a decir algo políticamente incorrecto, vamos a meter en cana a estos hijos de puta, o a pensar la pena de muerte, o a pensar las perpetuas como tal, no como los 25, 35 años que son. No, no, hablemos con la E, pintemos un banquito rojo en memoria, con una lucha violeta en el Congreso, y una generación de, perdón, perdón señor diputado, una generación de pelotudos, que está dispuesta, no voy a decir estamos, porque yo estoy en la vereda de enfrente, pero está dispuesta a tragarse todo ese relato, para sentirse bien con sí misma, y poder tuitear, basta de bloqueo a Cuba desde mi iPhone X New Now. Bueno, hay una mala noticia acá para dar encima, Emanuel. Si hoy muere una mujer por día, producto de la violencia de los hombres, que la verdad que hay que decirlo, ¿no? Hay que ser bastante, bastante flojo de masculinidad para golpear a una mujer, hay que ser bastante flojito de convicciones masculinas para golpear a una mujer y para matarla, ¿no? Primero hay que decir esa cuestión, a los que nos criaron, a la antigua como a mí, yo tengo 47 años, pero me criaron a la antigua, nosotros defendemos a las mujeres, las cuidamos, las protegemos, tanto como las mujeres, desde su ámbito también, en un ámbito armonioso, defienden a los hombres, porque acá nos complementamos, nos cuidamos entre todos. Ahora, esta revolución cultural que están haciendo, solamente va a generar más muerte por violencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que generan? ¿Qué es lo que generan con el aborto, por ejemplo? El aborto implica que la relación del vínculo que se tiene que dar, un vínculo afectuoso, cariñoso, amoroso, pasa a ser, a partir del aborto, como una cosa exclusivamente utilitaria. Vos estás y me servís en tanto me generes placer. El hedonismo, el materialismo, lleva a su máxima expresión. Y esta criatura que creció acá, yo la puedo desechar, total, a mí no me genera placer, no me genera satisfacción, entonces me deshago de ella. Esa forma de percibir al otro, de ver al otro, solamente como un objeto, meramente que me produzca o no placer, hace que el hombre también, o la bestia, la cosa rara esa que ve a la mujer como un objeto, bueno, diga, este objeto o esta cosa no me sirve más para generar placer, entonces me deshago de ella. Vamos a generar, estamos generando una sociedad cada vez más violenta, cada vez más intolerante, cada vez más desechable, vista por los demás. Entonces, lejos de terminar con los problemas de violencia, se van a incrementar violencias del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, esta cuestión que produce el comunismo también, que ve en el otro siempre un enemigo, en el otro un elemento de conflicto, lo que va a hacer es incrementar este nivel de conflicto social, y lejos de estar mejor, vamos a estar cada vez peor, cada vez más desunidos, cada vez más desintegrados, y entonces, cada vez con menos posibilidades de desarrollarnos verdaderamente como se tiene que desarrollar un pueblo. Bueno, hablando de esto que los comunistas siempre ven a los, como los nazis, ¿no?, que veían a todos los demás como enemigos, quiero que sepas que todos nosotros estamos siendo, según el relato, financiados por las embajadas, y por los Estados Unidos, y por McDonald's y Burger King, y salvo para Eduardo Cabrillo, que dice que no, que en realidad, los festejos en Cuba eran por la Eurocopa, es espectacular. Pero vos sabés que los números oficiales avalan lo que vos acabás de decir, el colectivo ni una menos se forma en el año 2015, ¿sí? Desde su formación hasta el día de hoy, que pasaron aproximadamente seis años, el número de mujeres asesinadas aumentó al doble, es decir, no han resuelto nada. Lógicamente, si uno, si están proponiendo resolver las problemáticas criminales, hablando con la letra E, y es una fiesta para los delincuentes, van a seguir violando, van a seguir matando. Y respecto de lo que decías del aborto, esto de la conducta de, como dice por ahí un youtuber, ¿no? Hoy la gente usa, cambia las parejas como si fueran autos, o usa las personas como si fueran cosas. Esto de lo desechable. El aborto también, lejos de ser un avance, y dicho sea de paso, le recomendaría a los zurdos que agarren los libros, van a saber qué pensaba, por ejemplo, la izquierda latinoamericana del aborto en los 70, que lo acusaban de una especie de abominación burguesa, o abominación imperialista, no sé cómo era. Las mismas palabras que usan siempre, ¿no? Pero esto del aborto es machista, porque ahora podemos por el placer, podemos, perdón, no, perdón señor diputado, podemos garchar por el placer, y si pasa un accidente, la hacemos abortar. Sí, perdón que hable así, pero es para que lo entienda cualquiera, ¿no? O sea, tenemos relaciones sexuales por placer, y si te quedas embarazada, ya no tengo ni por qué hacerme cargo, o sea, te utilicé meramente por placer, ni siquiera voy a hacerme cargo, como un hombre, decir, bueno, quedaste embarazada, quedamos embarazados, vamos a hacernos cargo. El gran engaño en todo esto, es hacernos creer, que acá el hombre y la mujer, somos cosas, que tienen que actuar desarticuladamente. En realidad, los hombres y las mujeres somos distintos, afortunadamente, hay desigualdad, afortunadamente, qué lindo que las mujeres sean distintas a nosotros, a mí me encantan las mujeres, no me gustan los hombres. Mirá, te interrumpo un segundo. Con todo este contexto que estamos viviendo hoy de pandemia, algunos estudios dijeron que este virus afecta de distintas formas a los hombres y a las mujeres, y ahí se acabó el cuento de, bueno, entonces me auto-percibo mujer para ver si me afecta menos. Digamos. No jodas. Somos distintos, afortunadamente. Son esos delirios, esos delirios que no se sostienen de ninguna otra manera, que no sea ideológicamente, y con aparatos de comunicación, y además policías del pensamiento, ¿no? Porque esto que acabas de decir vos, eso es un crimen de odio. Y vos has sido prohibido por la policía del pensamiento por decir la barbaridad de que querías nueras de derecha. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Es que en realidad yo le deseo a mis hijos lo mejor. Obviamente yo no le voy a poder elegir la novia ni las esposas a ninguno de los cinco, pero Dios mío, si me toca una nuera de izquierda, las chicas de izquierda generalmente son chicas desagradables, al olfato, y hasta se afean. Bueno, yo le deseo a mis hijos lo mejor. Lamento si esto le molesta a Linari, pero bueno, yo tengo que decir la verdad. Yo quiero que las novias y las mujeres de mis hijos sean de una determinada manera. Después elegirán ellos, son muchachos ya que se van formando y cada uno sabrá elegir. Pero me imagino que a todos nos pasa lo mismo. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Estás cometiendo un delito de odio. Esto sí molesta a Linari. A Linari no le molesta que el presidente diga que los brasileños vienen de la célula y que los mexicanos vienen de los indios. Y a Linari no le molesta que su interventora, que su cabeza, negre a una empleada doméstica extranjera, a una empleada doméstica boliviana. Eso no le molesta. Eso puede pasar. Eso no es un problema. Eso no es un problema. Porque no hay crimen de odio ahí. No hay crimen de odio porque son de su bando. Claro. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, Francisco, se nos va pasando la hora y Instagram se va a poner la gorra con la transmisión. Bueno, un gustazo hablar con vos, como siempre. Lo mismo digo. Bueno, y cuando andes por acá a Visay, tomamos un café y tenemos una charla de derecha revolucionaria con alguna foto que ponga incómodos a muchos. Dale, me encantó la última vez. La última vez generó algún rechazo y, pero mucha satisfacción de parte de muchos. como corresponde. Como corresponde. Bueno, dejar algún mensaje a la gente que está viendo, gente joven, que tiene tus ideas, que entiende que hay una batalla cultural o que por más que no pensemos exactamente igual, nos unen ciertos valores básicos y cierto sentido común y, y bueno, y la batalla cultural en sí, ¿no? Mira, no necesitamos pensar igual nadie con nadie. Lo que tenemos que entender, entiendo yo, lo que tenemos que comprender y hacer el máximo esfuerzo en ese sentido es que las peleas se dan en los momentos que le toca a cada uno y en los lugares que le toca a cada uno. Nacimos en Argentina, la pelea la tenemos que dar en Argentina. La solución a nada es huir. La solución a nada, nunca jamás, es escaparse. Hay que dar las peleas y hay que combatir y batallar de pie. Siempre con la frente en alto. Que nunca hay una derrota. Siempre que se pelea hay un triunfo. Y así hay que pensar. No nos vayamos a ningún lado, muchachos y muchachas y muchaches. Quedémonos en Argentina a dar la batalla que el futuro que tenemos es grandioso. No hay dudas de eso. Así que bueno, gracias Emanuel por esta charla. Siempre un gustazo como te decía y a disposición de todos. Querido, gracias a vos por tu tiempo. Te mando un abrazo muy grande. Coincido 100%. Hemos sido puestos acá. Acá es donde tenemos que luchar. Por algo aquí estamos. Así es. Así es. Un abrazo muy grande para vos, para tu familia y bueno, nos estamos viendo cuando quieras. Dale Emanuel, dale. Chau, nos vemos. Chau, chau, gracias. chau.